Paró, paró, mar ... Manía, paro baro matan cual Manía, paro baro matan cual Ere que te tira el diabo Ere que te tira el diabo Manía, ere que te tira el diabo Necesita a mi coco Manía, necesita a mi coco Ese coquito, está bien sabrosito Ese coquito, que riqueza Ese coquito, vamos a gozar Panía Punte, Panía Punte, Panía Punte, Panía Punte